No se sabe, entonces, tranquilidad en este caso, no hay ninguna cuestión política, entonces hasta ahora es que ha vinculado a los dos hechos, pero un dato concreto es que aparentemente quien se suicida, se suicida muy cerca de donde apareció la joven. Y el otro dato es que es inmediatamente después, casi un par de horas, al momento que la data de la muerte habla de que murió la chica, con lo cual hizo lo que hizo, estuvo dando vueltas y tomó una decisión, creo que es en la conducta también de alguien que ante un hecho reacciona rápidamente. Ahora entre las pruebas que aporta la medicina legal de esto, que sería en este caso la autopsia, de la menor habría que ver si había rastros de indicios del acusado, digamos, dice que se encontró ADN en el cuerpo de la chiquita, y también el peritaje del auto, en el peritaje del auto. Así que... Que aparentemente había un pelo y otra cosa que podría ser... En el auto que recordemos, de donde había ido a comer Diana, quedó en encontrarse con esta persona que supuestamente levantó, si todo coincide y sería este tipo, bueno... Nuevamente el ADN se constituye en la prueba Princeton, el gran adelante de los últimos años que permite la identificación certera de un asesino. Lo que no está claro, porque hay dudas, porque de un lado se dice que no se conocía la presencia de esta persona, por otro lado se dice que hace un año aparentemente que la conocía y que ya había salido en una oportunidad, entonces esto se va a ver, la mamá está muy confundida porque recibe datos... Y que a través de contactos de Facebook, que se podría chequear, tenían la comunicación. No es del barrio, no es del barrio. No es del barrio. No es del barrio. No es del barrio.